La Feria Internacional del Libro de Cali recibe a México como país invitado en su edición 2018, que llegará con una gran oferta cultural, editorial y gastronómica para ser protagonista en el evento que se inaugurará el próximo 18 de octubre en la tercera ciudad más importante de Colombia. México participa con una delegación de 24 invitados, entre los que se encuentran escritores, ilustradores, músicos y cocineras tradicionales, así como exposiciones, cine y múltiples actividades que tendrán lugar en la Feria y en varios sitios de la ciudad. Además, tendrá una librería con más de 4 mil ejemplares a cargo del Fondo de Cultura Económica, montada de forma especial para el evento que incluye diversas editoriales mexicanas y publicaciones de más de 10 universidades del país. El séptimo arte también tendrá lugar con tres ciclos de cine, uno documental de Canal 22, otro largometraje argumental sobre migración y un último de animación infantil que se estarán proyectando en diferentes puntos de la ciudad para todos los caleños que asistan. Con información de Edelmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.